Mira, bueno, Payaso Pururún hace hace 14 años aproximadamente, bueno, hace 8 años que hago temporada en Carlos Paz, bueno, y con este tema de la cuarentena se me ocurrió hacer función en casa con mi niño, del patio de casa y de adentro de casa, bueno, y bajarla en vivo por Instagram a partir de las 17 horas, hacer lunes, miércoles y viernes, y luego poder llevarla a los canales de televisión de los pueblos vecinos, de las distintas localidades. Marcos, ¿y esto surgió, digamos, a través de esta pandemia? Si bien ustedes ya venían trabajando seguramente con tu niño, pero para hacerlo en Instagram, ¿surgió a través de esto? Sí, surgió porque nos pusimos a pensar que hay muchos niños que están muy encerrados en su casa y al no poder salir, bueno, por lo menos que tengan algo para disfrutar. Hoy por hoy la suerte de haber hecho función temporada en Carlos Paz, te conoce mucha gente de distintos lugares y disfrutan a través del Instagram desde el vivo, disfruta mucha gente, no sé, de Buenos Aires, de Mendoza, que te escribe, te escribe en muchos lugares, ¿no? Sí, vos sabés que hoy las redes sociales son muy importantes porque llega mucha gente, ¿y cómo te ha ido? Bien, bien, mirá, las primeras funciones, los primeros vivos que hicimos, no sé, los primeros 10, juntábamos unas 200 personas aproximadamente. Luego fue bajando porque nos pusimos a pensar que el teléfono no es del niño, ¿me explico? Sí, sí, sí. El teléfono es del grande y se lo da un ratito y después el grande tiene la suya. Exactamente, sí. Pero bueno, igual nos sigue siendo muy bien, estamos metiendo entre 80, 90, 90 personas que nos están mirando, 90 niños que nos están mirando todos los días. Suponiendo de que alguna persona aquí de Vicuña Maquena y la zona donde estamos nosotros llegando, te quiera ver dónde te puede encontrar, qué días y qué horario, y si tiene algún costo todo esto. No, no tiene ningún costo, lo hacemos por amor, nos pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram, en el Instagram se editan los vivos a partir de las 17 horas, lunes, miércoles y viernes. Y luego lo bajamos, al instante lo bajamos al Facebook también para que lo puedan disfrutar desde la página de Facebook, que es Payaso Púlpuro también. Bueno, Marcos, ¿cuánto dura un espectáculo de ustedes? Bueno, seguramente tendrás que acondicionar, digamos, el espectáculo para niños. Sí, no, se hace, mirá, se hace todo a pulmón, no tiene producción, se hace con lo que se tiene en casa, ¿me explico? Hay juegos de la harina, jugamos con mi hijo el juego de la harina, juego de la bombucha, juego del globo, hacemos tortas, hacemos chocotortas, hacemos pururú, hacemos aros de malabares, hacemos pelotas de malabares, lo hacemos todo a pulmón y con cosas que hay en casa, ahorita al no poder salir. Pero bueno, nos divertimos también nosotros de este lado. Seguramente, ¿no? Qué interesante lo que estás planteando. Sí, y aparte son cosas sencillas que también lo puede hacer el chico en casa, que son elementos que uno puede encontrar desde su casa, ¿me explico? Hacer masa de sal, se hace con harina, agua y sal. Bueno, y por lo menos lo tenés un minuto y medio haciéndolo y después se aburre. Sí, vas a ver que con esto de la pandemia y lamentablemente la triste realidad que toca vivir al mundo y por ende también Argentina, ha hecho que nos quedemos en casa y que la familia tenga más contacto con el niño. ¿Ustedes lo ven así? Yo lo veo perfecto. Uno no se desconoce, ¿me entiendes? Estando en el trabajo, y es tan lindo por lo menos llegar a tu casa y empezar a conocerse nuevamente, ¿no? Sí, sí. Porque el papá y la mamá trabajan 30 horas, ponemos, y llega a la casa y dice, no estoy de tiempo con mi hijo, no estoy de tiempo con mi familia, y es tan lindo poder disfrutar de una mesa, poder disfrutar de una charla, poder disfrutar de un juego con tu hijo, ¿no? Que, bueno, son valores que se están perdiendo últimamente. Y bueno, y con esto ojalá que lo podamos recuperar, ¿no? Ojalá lo recubremos, Marco. Gracias por el contacto. Sé que estás en Villa María. Así que, bueno, ojalá te podamos ver por aquí, a través de las redes sociales y, ¿por qué no, en el canal? Así que, por ahora, un saludo para vos, para tu niño, y una muy buena idea para imitar, ¿no? Y creo que el mensaje de un payaso siempre es muy importante, porque cuando uno va a un circo, a un espectáculo, lo primero que hace es ver a un payaso, porque te da alegría, más allá de la tristeza que uno puede tener en el corazón. Pero te da alegría, y el niño ama al payaso. Así que, bueno, saludo para ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso gigante por dame esta posibilidad, esta hermosa nota. Y, bueno, lo espero todo en el FEU y en el Inter, en que es Payaso Pururu. Le mando un beso gigante a usted también, Rocky. Le mando un beso gigante.